En el apartado de comunidad pues ha salido que Rise to War habéis votado cerca de 30 criaturas y bueno pues lo que habéis dicho pues aquí lo traemos. El día de hoy vamos a hablar de Omer pero antes de tratar sobre este comandante me gustaría que os suscribierais, si no lo estáis le dare un buen me gusta y comentarais. Y aparte si queréis uniros, tenéis aparte de unirse aquí en la comunidad que por poco dinero pues bueno tenéis ciertos privilegios, eso es un aporte al canal si queréis hacerlo. Y gracias por seguir viéndolo día a día. El día de hoy no me encuentro solo, tengo aquí un compañero Main, ¿qué pasa Tiago? ¿Cómo estás? Maverick, es conocido como Maverick en el juego. Me cambié el nombre esta temporada, realmente. ¿Anteralmente cómo te llamabas? Joel Villos, me llamaba así en todas partes, Joel. Bueno, pues a lo mejor pues alguno de nuestros oyentes o los que están viéndolo seguramente te conozcan. Sí, puede ser, sí. Básicamente está en el Main, ¿eh, Omer? Podemos definirlo así, ¿no? Sí, sí, básicamente sí. Tengo, bueno, el otro sería Gilgad, pero sí, básicamente es Omer. Muy bien, muy bien. Bueno, pues visto cómo está el meta, visto los comentarios que me hiciste, las capturas que ahora a continuación vais viendo aquí en el vídeo, gente. Joel pues nos va a comentar cuál es su experiencia con Omer, qué potencia tiene. Sí, pues nada, el vídeo ahora mismo está en tus manos, pues si queréis ir comentando la experiencia que has tenido acerca de él, los resultados que te ha ido dando. Velo comentando mientras voy yo poniendo las capturas, que las tengo por aquí ya a seleccionar. Pues la experiencia que he tenido ha sido principalmente buena, buena pero porque he invertido tiempo y dinero en él, pero creo que es un comandante que a la larga te va a dar buenos beneficios y es bastante divertido, la verdad. O sea, solo por el hecho de moverte súper rápido por el mapa, llegar, darte de hostias, pues la verdad que es algo bastante guay. Pero al final lo que disfrutas de este juego, más allá de farmear, que a todos nos gusta, pues el PvP es lo más guay de esto, ¿sabes? Ya, tío. En verdad, sí. Ahora voy a poner aquí un imagen de tu, aquí está. La apertura de cómo ya vas a tu EMA, ahora mismo estamos viendo que ya veo que lleva su única... Es decirte que yo antes lo empecé a utilizar antes de que estuviese en el MetaSonic, entonces ya cuando vi que podía ser un Counter de Sonic, pues te dije, hostia, que bien, ¿sabes? Y eso, no sé qué apertura estarás enseñando. Ahora mismo, no sé si no, te voy a compartir siquiera pantalla también para que vean un poquito de qué va. Sí. Compartir pantalla, vale chicos, vamos a compartir pantalla el compi. Vale, creo que lo estás viendo, ¿verdad? Vale, sí, la estoy viendo, sí. Aquí vemos su comandante y tal, pero aquí vemos que lo tiene el respeto 13, ¿no? Tiene su única, tiene la pechera esta, el yermo de caballería, ¿no? Sí, si quieres hablamos un poco del equipamiento y las habilidades. Sí, dale, dale. Bueno, en el equipamiento creo que lo básico es, aparte de su arma, el violín. Sí. Porque le sube 15 puntos de defensa, también sube velocidad, y velocidad al comandante, que es muy importante para él, porque necesito 350 para poder aplicar las sub de su espada. Sí. Y luego, yo lo llevo con antilocura, pero porque considero que ahora el meta hay muchísima, muchísima locura, más allá de stun. La verdad es que sí, que es pura locura lo que se mueve en el meta, tío. Locura y adelante, locura, ya está. Y el tema del stun en él, pues a lo mejor lo que te puede pasar es que no pierdes un busteo de Rohirrim con una carga, ¿sabes? Sí. Pero por lo demás, no lo sé, prefiero la locura, porque hay muchísimos Grima, muchísimos Bocatesauron, Sauron, Horvath, es una locura. Y la pechera me gusta mucho, al principio llevaba otra, he de decirte, estuve probando con el velo de Montaraz, porque le da mucha velocidad a Eomer, pero me di cuenta de que mis caballos morían muy rápido, entonces decidí intentar hacerlos un poco más fuertes. Entonces, como el violín le da más 15, el yelmo le da más 15 también, y esa pechera le da más 15, entonces ya son más. Sí, y encima se le puede poner una sub de reducción de defensa, que es resiliencia de soldados, pero que eran, no me acuerdo. Sí, puede ser, me suena a mí que eran nombres. Lo tengo sin refinar, pero porque he empezado esta temporada a ponerle esa pechera. ¿Qué más en cuanto a las habilidades? No sé si te pasé una captura de las habilidades que le tengo puesta. Sí, 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 está por aquí. Bueno, la espada la tengo dos estrellas, que son más 30% en el primer golpe, por si alguno no entiende muy bien. Mira, tienes por ahí lo de la habilidad. No sé si es que esté por captura, no lo tengo. Sería meterse al juego. Sí, no lo leo yo. Lo tengo yo, lo tengo abierto. Pone como el viento. Eomir y su ejército obtienen los siguientes efectos en secuencia. El siguiente daño infligido de Eomir aumenta un 30% cuando la velocidad aumenta a 200. ¿Qué quiere decir el siguiente daño infligido? El primer daño que hace Eomir en combate, ya sea ataque normal o movilidad, tendrá un 30%, pero solo ese daño. No durante toda la ronda. Sí, el ataque es en especial, ¿no? Sí. O sea que, por ejemplo, en la ronda 1, cualquiera hace un ataque normal, pues ese ataque normal tendrá un 30%. Pero en la ronda 3, como tiran maliscal de la marca, esa habilidad pues tiene un más 30% de daño. Pero solo eso. Vale. Vale, vale. Vale, nuestras habilidades. Vale, ya las traemos en pantalla. Bueno, ya sabéis que el orden en el que pones las habilidades son el orden en el que se activan en combate. Eso te digo yo que hay gente que no lo sabe. Familia, eso nunca lo he explicado, pero es así. Sí, según lo que hay, es lo que he dicho, es lo que primero se va a activar. Si, por ejemplo, te subes el líder Eoret, pues se te va a empezar. Esa será la primera. Sí, eso es. Va en ese orden, va en orden, si no tengo mal entendido, de las que son las grandes, por así decirlo. Y luego sus ramificaciones, perdón. Sí, nunca he entendido por qué exactamente esto, pero bueno, te he dado cuenta porque es una mierda. Y en este comandante sí que influye. Pues eso, si alguien sabe responder por qué va así, en los comentarios que lo dejo abajo, ¿vale? Pero es una cosa que yo nunca le he comentado y la gente no lo... A lo mejor estamos, a lo mejor estamos en los confundidos, pero vamos que yo he hecho testeos, toda la gente que conozco también y igual. Yo tenía entendido lo mismo, ¿sabes? O sea que fíjate lo que te digo. Bueno, el caso, con las habilidades yo pongo al máximo primero Mariscal de la Marca. Vale, Mariscal de la Marca. Ahora, ¿qué se te había cortado? Perdón. Que siempre pongo esa habilidad al máximo. Sí. La primera. Por la razón de que justo después de activarla, que mete un pepinazo, pues se le sube la velocidad a más 100. Y después subo rojirrim y atravesar. ¿Por qué? Porque atravesar se ve afectado por la velocidad del comandante. Vale. Entonces, es importante que la actives después para tener el bonus de velocidad y después atravesar, perdón, activar el ataque de atravesar con el máximo de daño posible. Por la velocidad, vaya. Sí, vamos, que ahí es donde entra en juego lo que es la velocidad de este comandante para pegar el golpe más rápido y fuerte, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es. Vale. Después, he adhij al máximo para subir el daño de Eomer. Luego, sus ramificaciones son ataque letal y matanza de débil. Eso, la verdad, que no me importa demasiado el orden, pero sí que los intento poner al máximo. Y después, aquí lo que te decía un poco de la resistencia de las tropas. Como vi que tenían poca defensa y que mueren enseguida, pues empecé a subirle disciplina, que es la que tiene encima de Mariscal de la Marca. Sí. Con cinco puntitos tienes, si no me equivoco, más veinticinco puntos en defensa. He sacrificado unos puntillos ahí en ataque letal para poder tenerlo en cinco puntos. ¿Qué está aquí? ¿Esta y esto? El resultado, pues, bastante bueno porque tienes, por ejemplo, unos caballeros de Rohan con ciento ocho de defensa. Creo que tenemos por aquí algún ejemplo, ¿verdad? Sí, pues, creo que te vas a capturar. A ver, la defensa de las unidades. A ver, aquí tenemos los resultados de los combates. Vale, bueno, están aquí, pero no se ve el monto total de defensa. Bueno, total, te parece un poco la idea de lo que hay. Sí, ciento ocho, ciento ocho, más cuarenta y nueve, tiene básico de treinta y cuatro, y en total con la bonificación de la habilidad y el equipamiento y demás, ciento ocho. Vale, y veo que es de unidades para la apona esto, ¿no? Bueno, en este caso estaba en Gondor, ¿no? Estuviste en esta temporada para los cisnes, ¿no? Sí, este es King of Men, así que tenías cisnes y carros de guerra. Vale, vale, vale. Principalmente me dice que tú jugabas non-roleplay, ¿verdad? Eso es, claro. Bueno, pues, ¿y qué consejo le da a alguien que sea de roleplay? ¿Alguien de roleplay? Pues, en cuanto a las unidades, yo sí utilizaría los, es claro, si no estás en Gondor, porque si estás en Gondor sí que utilizaría los cisnes, porque es una unidad muy buena ahora que hay spam de sunnings. Le pondría catafractos. Vale. Yo, en concreto, también destacar que esta build es para melee, es full melee. No utilizo arqueros por el hecho de que la pechera, la defensa que le sube, es para cuerpo a cuerpo. Entonces, si no llevas esa pechera, sí que utilizaría unos caballeros con arco que son muy buenos. Entonces, una persona, ponte quien le pone la pechera morada, que lleva, yo qué sé, su dario o maña. Vale. Pues, si llevas, si centralizas el foco de tu daño, de tus tropas, en caballeros con arco, al frente pondría algo que aguante, unos catafractos y algo, tal vez algo de apoyo, un igual, unos jinetes. Perdón, unas cabras para bajar la defensa. Sí. Pero sí, la base es la misma. Catafractos, caballeros con arco y unas cabras, que también te vendrán bien para el daño de Eomer, las cabras. Por otro lado, que juegas sin caballeros con arco, pues en vez de caballeros con arco, caballeros de Rohan. Y ya está. Vale, perfecto. Perfectísimo, ya sabéis, gente. Siendo de non-rollplay, pues, bueno, jugáis con los de los cisnes, básicamente. Buscáis un poquito, en verdad, el cómputo de unidades es más o menos el mismo, tenéis la unidad fuerte de tanqueo, el rogerin que pega, y la otra que baja la defensa. Y ya dejas a Eomer que castigue, ¿verdad? Esto en concreto, lo de utilizar los cisnes, yo lo veo muy bien porque ahora en concreto, en King of Men, el meta es utilizar cisnes todo el rato. O algo que tenga Taunt, que es lo de provocar, ¿sabes? Sí, vale, vale. Y como ahora el meta ahí es hacer daño masivo en las primeras rondas por la puta Sonic, pues eso, la gente utiliza, yo que sé, cisnes, destripa, cisnes con muchos destripadores y algunos tamborileros. Entonces, yo he utilizado, intento buscar más o menos una build parecida, que los cisnes se lleven los golpes, mientras tengo muchísimos caballeros de Rohan que pegan muy fuerte a los arbalesteros, en concreto contra la Sonic, ¿sabes? Vale, ahora lo que busca la de tu, porque bueno, la Sonic se la llevan toda con arbalesteros, tenemos por aquí informe. Sí, yo he visto alguno con destripadores, eh, pero no es lo más efectivo. Este arbalesteros, sí, se la llevan, bueno, el carro que destrozo en este informe de batalla, por ejemplo. Estamos hablando de que Drift, una, una Sonic... También, también lo utilizo, en no RP, claro, jinetes dragón, por la reducción de daño de arqueros. Ah, esos son buenos, son muy buenos también. Pero solo esta temporada, eh, principalmente utilizaba las tropas que te he dicho antes. Vale, vale, la mayoría de la gente que está aquí ya es de Roleplay, pero bueno, que está bien saberlo, tanto para quien quiera curiosa en un Roleplay, pues... Toma notas de ese, ¿no?, de ese abenico de posibilidades que tenéis con dichas unidades. Vale, eso por ahí yo creo que se ha quedado bien claro, ¿verdad? Sí. Ahora podemos hablar, pues bueno, recomendación que le da a un veterano que sea de Omer, que le pueda comentar a un veterano... A un veterano? Bueno, bueno, igual alguien que llevo utilizando o que sea su main mucho tiempo a Omer, ahora, pues habrá pasado por lo mismo que yo, fases en las que lo odias, fases en las que dices, joder, qué bueno es. Entonces, yo le diría que siga teniendo paciencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video